¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Sekiro Shadows Lightwise. Estamos dentro de la primera memoria que hemos conseguido y veremos exactamente a dónde nos lleva esto. No te vas, no te vas a ninguna parte. El otro ha dado la alarma y le he empezado a tirar flechas y el otro... ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué estás atacando la pared? ¿Pero qué haces, loco? No sé, me ha parecido ver algo. ¿Ese cadáver? No sé, ha sido el viento. A la mierda, contigo. Vale, ya está. ¡Ah! No esperaba el arquero. El arquero escondido tras un muro. Vale, estos no pueden subir. Uno, dos, tres. Y uno de ellos tiene una antorcha. No sé si el de la antorcha es más peligroso. Hay uno... Es que ese concretamente tiene... Hostia, van con martillos. He mirado un poco alrededor, no sé que haya más enemigos todavía que no estoy viendo. Como por ejemplo aquí. Dulce de Ako, este es uno. Caramelo hecho en el templo Sempo, imbuido con la bendición de Ako. Potencia el daño a la postura y a la vitalidad temporalmente. Muérdelo y adopta la postura de Ako para recibir su bendición inhumana. Los espíritus encarnan el exceso de karma. Muérdelo y aguanta lo que pasa. Vale, pues este es como los otros dos, pero... O sea... En el sentido de que hace las dos cosas. Este es mejor que lo de esto. ¿Por qué le habéis pegado fuego a todo? En teoría, si no se aprovechan las cosas. Bueno, pues sí que había uno escondido. Para lo que le ha servido. ¡Opa! Bueno, pues me he cargado esto y esto. ¡Traca! Vamos a cargarnos primero al arquero. Y luego a este señor. Que parece más... Au. Au. ¡Opa! Me voy a curar. ¡Ay! ¡Ah! Vale, ya está. Sí, me he empezado a liar con... He intentado bloquear con los botones de Dark Souls. ¡Ay! Me va a costar. Me va a costar la vida sacarme esa manía. La vida, literalmente. O sea, no la mía, pero sí la del personaje. A ver, a ver. Ok. Bueno, está viniendo todo el mundo. Creo que me voy a ir. Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. ¡Ah! ¡Ah! Me voy a ir un momentín. Y así eso vuelvo luego. Cuando se haya tranquilizado. ¡Ah! ¡Fuck! Me he pegado con un carro. Y me ha jodido... ...el ataque. Mucha gente ahí. Mucha gente, mucha gente. ¿Puedo coger? ¡No! Vamos a ver. Creo que hay uno con armadura, así que vamos a ver si me lo cargo el primero. ¡Furaca! ¡Furaca! ¿Dónde está el que falta? Ahí estás. ¡Uy! ¡Y el perro! ¡Au! Los perros son los que más daño me hacen. ¿Qué le pasa a esto? Recoger objeto. Cañón flamígero. Un cañón de hierro que escupe fuego. Se puede equipar en la prótesis de Shinobi para convertirla en herramienta de prótesis. Es difícil para un solo hombre controlar la furia de los ojos rojos. Sin embargo, un arma de fuego podría ser un modo de contenerlo. Se dice que temen al fuego más que nada. ¿Qué son los ojos rojos? ¿Y esto? ¿Esto es un cañón flamígero en el sentido de que es un lanzallamas o de que es un cañón? Bueno. Luego le pregunto al escultor. Y que me explique su vida. Vamos a colarnos en todas las casas. ¡Uy! Me ha asustado. ¿Estos son espíritus de gente inocente? O algo así. Vale. Pues seguimos avanzando. ¡Ah! ¡Fuelo! Me lo he encontrado de cara. Será cabrón. Me quedas en la puerta. Haciendo el perrito guardián. Voy a acabar primero con los guardias. Antes de que pase alguno a saludar. Pero bueno, parece que están quietos. ¡Ah! Hablemos. ¡Pero no te levantes! Llevo una etiqueta que pone Shinobi. ¡Cuál... ¡Valce! ¡ crimen! ¡Pero no te levantes! ¡Hagan uf! ¡Vale! Parece que hay una... Un ac... O algo así. ¿Dónde estará el templo ese? A diferencia de otros juegos, estar en el techo no te hace invisible. Espiar. Joder, bandidos religiosos. Que seáis religiosos no os salva de ser bandidos. Y yo no tengo ningún problema en saquear templos, ¿sabes a parecer? Hacha Shinobi del Mono Saltarín. Una hacha negra y pesada que usan los Shinobi. Puede colocarse en una prótesis de Shinobi y usarse como herramienta. Esta tosca hacha no se usa tanto para cortar, sino para destrozar cosas con su peso. Era el arma favorita de un Shinobi conocido como el Mono Saltarín del Valle Sumergido. Pero se perdió junto con su brazo izquierdo. Vale. Otra herramienta de Shinobi. Otra herramienta de Shinobi. Yo no sé qué he visto, qué tengo que ver, dónde tengo que ir. Muertos, muertos, muertos. Pollos locos. Voy a coger esto. Dulce de Gokan. Caramelos de los cazadores Shinobi del Templo de Misen. Inmovidos con la bendición de Gokan. Reduce el daño a la postura temporalmente. Muerte del adopto de la postura de Gokan. Los monjes de Misen son expertos en el arte de matar Shinobis. Gracias. Una labor que requiere un cuerpo con un corazón firme. Pues vale. Vale. ¿Puedo abrir esto? Hombre. ¿Tú puedes? Bien, 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 bien. Vale. Uno menos. Pregunto cuántos pollos habrá. Ah, vale. Gracias, porque hasta que no le da el espadazo, el otro pollo no reacciona. O sea, realmente la caída no es lo que le ha llamado la atención. ¿Puedo tirarme al pozo? No. Otro clásico de los Dark Souls, el tirarse a los pozos. A ver que no haya algún otro pollo por aquí. Pues hay dos más. Entiendo que en esta zona no hay bandidos porque le tienen miedo a los pollos. ¿Qué son los turbios los pollos estos? Unos turbios. Esto me parece un bandido. Buenas días, amable señor. Eh... No lo tengo muy claro si busco algo. Una parada de tres pisos sobre una cantilada. ¿Esta? ¿Pensá verlo? ¿Ya está? ¿Sus todo? Bueno, pues... Pues vale. Pues... ¡Soy saqueador! Bueno, mira, le voy a hablar de una pagoda. Que he visto. Igual le interesa. Hay gente para todo, realmente. Ajá. Un camino. A ver... A espiar. Os rendís pacíficamente. ¿Qué huevos tiene la gente? Ahí va. Ven, ven, ven. Vamos a caer. Nos vamos a divertir. Vamos a usar esta, ¿sí? Pero cuánta postura tienes, cabrón. Dale, ya está. ¿Hay alguien, entonces? ¿Qué? ¿Qué? ¡Un cazador shinobi! Buenos días. Denme algo a cambio de cargarme al shinobi. No me ha quedado muy claro si es un cazador shinobi o un cazador de shinobis. ¿Hace tres años ya querían secuestrar a la niña? ¿Hace tres años ya querían secuestrar a la niña? ¿Hace tres años ya querían secuestrar a la niña? Más cosas. ¿Quién ha traído a quien? Yo solo los he matado. ¡Uh! ¡Espías! Oigan que yo estoy aquí intentando ayudar. Estoy aquí cargándome bandidos, ayudando a la gente y este tío ¡Eres un traidor! ¡Vaya! ¿Dónde están sus pruebas? Ahí acusando en falso. Voy por ahí. Voy primero. ¿Esto me lleva a algún sitio? No. Creo que no es a dónde... No es a dónde tengo que ir. Así que... Ah, vale. ¿Solo era esto? ¡Uh! Figurita Gizo envuelta. Pequeña Fiji de Buda envuelta en tela roja. Al alzarla entre las palmas de las manos mientras se reza, restablece una unidad de poder de resurrección. ¡Oh! Envolver una figurita Gizo expresa amor paternal. La tela es para asegurar al menos que el pequeño sigue en paz. Oye, este... Este es guay. ¡Uy! ¡Ja! Me parece que luego podré dar la vuelta de alguna forma y llegar hasta la otra. Espero. Que no parece que hay otro camino por aquí. He aprovechado para ir a cargar. Me he sentado un momento descansado. Me he vuelto a cargar las dos que había aquí en la puerta. Y ahora seguiremos avanzando. ¡Ah! Me he vuelto a equivocar de botón. Cago en la... No sé por qué, de repente, ahora me ha dado por intentar atacar con el... Con el... Trigger en vez del... Del botón. Vale, estos son los que tienen escudos. ¿Cómo se eliminan los escudos? Vamos a probaros a esto. ¡Ey! ¡Hey! ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Y! ¡No! ¡No! Ahí va. Venga. Y ahora ha acabado uno. Me cura. A ver. He hecho de menos la patadita de las dos. No, 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 no. ¿No haces algo? ¿Hace algo, puñetas? Me he vuelto a equivocar de botón. Pero bueno. ¿Funcionado? Vale. Creo que he cambiado un momento los botones y creo que así me va a ir mejor. ¿Por qué está ese señor ahí en medio? Creo que ese es el cazador Shinovia. Pues me habita. ¿Esta agua mata? Creo que esta agua mata. Ah, pues no. A ver qué más encontramos por aquí. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Fuck! Ven aquí. Ven. ¡Au! Vale, pues me voy a ir. Madre mía, las carpas. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué me está viendo? Ah, que ese es el pez. ¡Uy! A ver. He encontrado la salida secreta. Mira, tío. No sé. Ahí va. ¡Ahí va! ¡Wow! Bastantes más de lo que esperaba. ¡Ahí va! ¿Ahí? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Ah, shit. Me voy a ir a la hoguera. Adquirir habilidades. Voy a adquirir esta pasiva. Puedo llevar más de esto. Otorga la habilidad pasiva aliento de vida, luz. Recupera vitalidad al asestar a un golpe mortal. Los golpes mortales le dan al shinobi la oportunidad de respirar. Un shinobi puede calmar el cuerpo y la mente, controlando la respiración incluso mientras mata. Esto le permite seguir matando sin cesar. Oh, esto está muy bien. Sí, sí, curarse matando. Me gusta. No, no, que vengas tú. Ahora. Y fuera. Vamos a ver si puedo llegar hasta el arquero. Y luego, ya si eso me cargo al otro. Bueno, ahí puedo hacerle... Contrarestar a embestidas. Ah, las embestidas no se pueden parar, pero se pueden desviar. Contraataque a mi kirin también contrarestar a las embestidas. Y ejecutando los grins ya no es mucho más la postura que desviando normalmente. Me he puesto al final a mi kirin. Yo creo que simplemente sé que existe, pero no. Uy, demasiada gente. Yo me piro. Vamos a ser baratos. El baratismo. Vale, tú ven aquí. Creo que este es el límite de su área. Y vamos a aprovecharnos de eso. Me voy, me voy. Vale, realmente necesito la habilidad de esa. Sin la habilidad de esa no puedo hacer nada. Así que lo que voy a hacer va a ser... Bueno, lo que acabo de comentar es... Me voy a volver a la hoguera. Voy a ir a gastarme los dineros en cosas de curarse y demás mandangas. Y a que me pongan el hacha para poder cargarme... Bueno, no sé, igual es interesante verlo. Ah, vale, pues... Lo voy a dejar aquí. Y en el próximo iré a comprar. Y en el próximo iré a ver cómo me ponen el hacha. Y a ver qué tal es el hacha en el brazo. Creo que va a ser muy bueno contra los escudos. Y veremos qué tal se nos da de nuevo el monje este. El cazador sin obvio o lo que sea. Gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. 21. 23. 24.